Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Creamos Futuro y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Alpampan. En el mostrador podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Alpampan con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en el mostrador.cl para hacernos cargo, por supuesto, de los hechos que han marcado las últimas jornadas tras el terrible y cruel asesinato a 13 carabineros en Cañete. Vamos a estar en el siguiente bloque hablando sobre todo lo que ha sido la tramitación de proyectos de ley relativos a seguridad, como las llamadas RUF, es decir, reglas de uso de la fuerza, los problemas que hubo ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no es cierto? Y todo lo que ha sido básicamente las presiones que tiene naturalmente el Ejecutivo de sacar adelante no solo esta ley, sino que está en la ley de inteligencia, el Ministerio de Seguridad, etcétera. Y las acusaciones mutuas entre oposición y oficialismo respecto de por qué, por ejemplo, la diputada Maite Orsini, representando al Frente Amplio, no dio su respaldo para votar hasta total despacho precisamente la tramitación de las reglas de uso de la fuerza. Esto en las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución de la Cámara, lo que genera naturalmente disputas, pero el argumento de fondo es, bueno, ¿se puede legislar a Mata Caballo un tema tan relevante o no? Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad, Diego Portales, Cristian Riego, acerca de este y otros temas. Pero nos vamos a concentrar ahora en lo que ha pasado precisamente ahí en el Bío Bío, en la Comuna de Arauco, y las hipótesis que se están ya delineando más claramente respecto de lo que pudo estar detrás y quiénes pudieron ser finalmente los autores de este terrible hecho. Y quiero pasar a presentar a nuestro siguiente entrevistado, él es abogado, director ejecutivo de la Fundación Centro de Política Indígena, Raki Suam, ex gobernador de Cautín, ex intendente subrogante de la Araucanía, Richard Caifal. Richard, un gusto de tenerlo con nosotros esta mañana. Un gusto saludarte, Mirna, y gracias por la invitación y a conversar un tema tan relevante como que tú has puesto sobre la mesa. Gracias, de todas maneras, y por eso quiero partir preguntándole, como ex autoridad regional, de todo lo que se ha visto, de las hipótesis que rondan, ¿cuál es para usted la hipótesis más probable de lo que aquí ocurrió? Yo creo que efectivamente estamos frente a grupos extremadamente organizados, radicalizados, y no estoy diciendo mapuches o no mapuches. Aquí ya se ha empezado a diluir el grado de participación en personas que son mapuches, otras que no lo son, incluso podríamos tener presencia también de grupos o personas extranjeras. Entonces, dado el nivel de brutalidad y violencia con que se han ejecutado estos crímenes, por lo tanto, incluso yo diría que la expresión reivindicación indígena, reivindicación mapuche, se ha ido diluyendo, se ha transformado en un estado más líquido y casi residual respecto de estos episodios. Entonces, dejaría de un lado también esos aspectos, porque no tenemos definición clara de quiénes efectivamente están detrás de estos crímenes que son horrendos por lo demás. Ahora, desde ese punto de vista, Richard, usted ha visto y lo ven también expertos en seguridad y en crimen organizado. Estaba leyendo una entrevista muy interesante a Pablo Ceballos, ¿no? Que señalaba que la forma en que mataron a estos carabineros está muy vinculado, dice él, a cómo operan en América Latina, por ejemplo, las guerrillas o estos grupos que van mutuando ideológicamente y que se van uniendo al crimen organizado al narcotráfico porque tienen que subsistir, ¿no es así? Pero, nuevamente, ahí hay, diría usted, un punto de inflexión tomando en cuenta la crueldad con que se ejecutaron a estos carabineros. Mira, parcialmente de acuerdo, pero también hago memoria, y tú debes también tenerlo anotado o apuntado por ahí, el crimen realizado por la familia Ancalaf. Fue brutal. Se revelaban torturas, vejaciones, actos de connotación sexual en contra de la víctima, extracción de molares con un alicate. Una de las víctimas fue quemada y lo único que encontraron fue sus cenizas. O sea, la brutalidad, hay antecedentes, pretéritos recientes de que esto no es nuevo. Ahora, si tú lo combinas con cédulas, elementos extranjeros vinculados a quizás acciones que tienen que ver con el narcotráfico, evidentemente uno ya hace un salto cualitativo y dice estamos ante un nuevo escenario. Pero acá en la región tenemos antecedentes de crímenes que también son muy dramáticos del punto de vista de la violencia con que se ha actuado. Tenemos ejecución a la familia de Osvaldo Antilef, quien recibe disparos en su propio domicilio, por ejemplo. Entonces, de crímenes violentos conocemos. Quizás de la orgánica o el funcionamiento o la dinámica con que estos se ejecutan ha ido variando. Ya, pero lo que ocurre, porque yo recuerdo perfecto ese caso que usted menciona, este caso de estos dos personas vinculadas, por supuesto, que eran de la etnia Mapuche, ¿no es cierto? Y que fueron secuestrados, ¿no es cierto? Mantenidos en cautiverio, torturados brutalmente. Una cuestión que los detalles eran pero completamente escalofriantes. Ahora, uno diría, y que afortunadamente la justicia pudo encontrar a los responsables y entendemos que están hoy día en prisión. Pero lo que ocurre ahí es que se entendería como un hecho más bien doméstico, más bien, digamos, privado, no vinculado naturalmente a la causa Mapuche. Entonces, ¿cómo vincular eso con lo que estamos viendo hoy día? Quizá hay una mezcla de ambas situaciones en cuanto a la violencia, la crueldad con que se actuó, pero claro, no conocemos a ciencia cierta el detalle, ¿cierto? Pero ya sabemos de un alto nivel de organización, alto nivel de violencia en la ejecución de estos crímenes y creo que hay algo mucho más allá y que la investigación nos tendrá que entregar aquellos elementos para saber efectivamente qué es lo que está ocurriendo en la zona sur de nuestro país. Porque lo que ocurre en el centro y el norte ya lo sabemos. Las ejecuciones, los secuestros, las extorsiones, eso ya está ocurriendo en nuestro país. Pero combinado con este tipo de situaciones es algo que todavía estamos a puertas quizás de averiguar. Pero me parece muy dramático, me parece que aquí también ha fallado en parte también la inteligencia, porque los autores no son personas que vivan o residen en otras regiones distantes. Estamos hablando de algo que tiene que haber sido perpetrado con sumo detalle, porque esto es una emboscada. Entonces, estas personas tienen que estar muy cerca del lugar donde ocurrió este lamentable episodio. No estoy pensando quizás de personas del norte del país, sino que tiene que haber una orgánica, una elaboración de este crimen con residentes de esos sectores. O sea, ¿y eso le hace a usted pensar entonces, Richard, que aquí lo más probable es que esté vinculado a grupos radicales mapuches? Podemos encontrar elementos de todo un poco, digamos, de lo que pueden ser las células extranjeras, porque aquí también hay un mensaje detrás de este crimen. No es casual el día que se eligió para la comisión de este ilícito. Hace un par de semanas, ya conocíamos, hace unas semanas conocíamos la condena a Héctor J. Tull, la aprehensión también del jesuita García Huidobro. Entonces, tenemos varios elementos, pero la fecha coincide con la conmemoración, ¿cierto?, del aniversario carabinero. Es un mensaje brutal, pero yo creo que hay que entenderlo también desde esa perspectiva. No basta solo con decir a que hay grupos extremos, sino que están entregando un mensaje político. Y eso a mí me parece extremadamente grave. Ya, pero lo que sí está claro, que más allá de lo que usted señala, y insisto, los hechos que usted describía anteriormente, ¿no?, con estas personas que fueron torturadas y asesinadas, uno de ellos, ¿no?, no habíamos visto, no habíamos visto un ataque a carabineros de estas características. Ayer yo conversaba con el ex fiscal de la Araucanía, Francisco Lubetich, y él decía, esto no, porque carabineros ha muerto en situaciones, por ejemplo, donde fueron a intervenir en un hecho puntual, son acribillados, etcétera. Pero es que esto es distinto, porque como usted lo dice, aquí pareciera ser que se armó esta situación, se armó un escenario para provocar la muerte de estos carabineros, precisamente como dice también usted en el día del aniversario de la institución. Entonces, estamos frente a un hecho que no habíamos visto antes. Sí, como se dice, el missing scene, la puesta en escena fue precisamente para entregar un mensaje político de una violencia, de una crudeza que no tiene antecedentes, como tú lo has dicho, respecto de funcionarios policiales. Eso sí que no lo habíamos, al menos, conocido en antecedentes anteriores. Esto es nuevo desde esa perspectiva. Y creo que también a los líderes políticos les ha costado pero una enormidad asumir el concepto de terrorismo. Solamente creo en los últimos dos años ya se habla con cierto grado de facilidad, de soltura cuando se quiere referir a crimen de esta envergadura. Les ha costado muchísimo y saben, aquí hay terrorismo. Aquí hay acciones que son extremadamente violentas y necesitan y requieren el repudio de todos los sectores de la sociedad. Hay un complejo o hubo un complejo en asumir ese lenguaje y obviamente condenarlo con la fuerza y con la convicción que esto necesita y exigía también. Bueno, de hecho yo ayer entrevistaba al senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, si el senador Núñez decía que este hecho tenía connotaciones terroristas. Claro, pero eso significa que hubo una especie de relajo o de mirar hacia un lado cuando debimos enfrentarlo con determinación. Decir, efectivamente, aquí hay terrorismo. Eso nos costó casi más de dos décadas. Imagínate que esto viene ocurriendo de los años, de la década de los noventa, del noventa y siete en adelante. Estamos en el dos mil veinticuatro y recién hace un año o dos, los líderes políticos, los líderes que tienen una responsabilidad con todos los chilenos están diciendo, mira, sí parece que hay terrorismo. Esto ya tiene connotaciones terroristas, pero costó, como le digo, derribar muchos complejos y muchas trancas de las autoridades. Romantizaron en cierta medida la violencia también. Y eso a mí me parece grave para una sociedad que debe buscar el cauce democrático. Sí, conversamos a esta hora con Richard Caifal, abogado, director ejecutivo de la Fundación Centro de Política Indígena Raki Suam y ex gobernador de Cautín, ex intendente, además, subrogante de la Araucanía. Richard, volvamos entonces a las tesis probables o las hipótesis probables, no es así, respecto de los grupos radicalizados. Se ha señalado, bueno, lo decía también el fiscal Lube Tich, decía, él hablaba de grupos paramilitares. Esos grupos paramilitares pueden ser tanto vinculados al crimen organizado como organizaciones mapuche. ¿Usted comparte esa tesis? La comparto porque creo que hay un denominador común. Aquí el uso de las armas se ha hecho regular. Hace un par de años atrás uno decía había un arma quizás de bajo calibre. Hoy día ya estamos enfrentados a armas, armas de guerra, enfrentamientos con armas de guerra, así de sencillo. Incluso esto ha ido quedando en evidencia con otros episodios. Hay un trabajador forestal, González Paragoní, que resulta herido en un episodio y él resulta herido con un arma de guerra. Segundo, Catriz muere producto de impactos de armas de guerra. Entonces, claro, la utilización de las armas de guerra o los fierros, como refirió Jaitún en algún momento, se hizo un común denominador y para ello el robo de madera se hizo del elemento, el elemento, diría, una especie como de del dinero para poder adquirir esas armas. Aquí hay vinculación con células a un grupo extranjero, porque ¿de dónde aparecen esas armas? Son armas de grueso calibre que están siendo internadas en el país y que están siendo utilizadas por estos grupos extremos. Mapuches o no mapuches, eso lo tendrá que determinar la investigación. Pero de que hay ya un común denominador, creo que por ahí también, como lo dijo el exfiscal, esto ya tiene otros ribetes. Bueno, de hecho, lo que le hablábamos, ¿no es cierto, Richard, respecto de por qué hacerlo en el Día del Carabinero, por qué hacerlo de manera tan cruel, ¿no es cierto?, que es muy propio esto de bandas de crimen organizado, ¿no? Marcando territorio, pero también marcando un punto de inflexión. A ver, si pensamos, si es que aquí hay grupos radicalizados, los grupos radicalizados, algunos decían ahí, o sea, sí, han llegado a situaciones muy terribles, pero esto no lo habíamos visto. De nuevo, ¿usted ve más posibilidades de que estén grupos delictuales, derechamente delictuales, o la primera hipótesis, ¿no es cierto?, grupos radicalizados que están entrando en otra etapa y en otro, digamos, entrando en otro nivel, otro estadio, digamos, del desarrollo de estos eventos que ocurren allá. Sí, claro, hay un salto importante de la forma en que se ejecutaban los crímenes al día de hoy, pero esto también ha ido evolucionando, increchando. Recordemos que hace un par de años atrás el foco de atención eran los camiones forestales y poco a poco, paulatinamente, estos crímenes fueron cometidos contra las personas, fueron muriendo personas. Yo creo que el hecho más impactante fue precisamente la muerte del matrimonio Luxinger Macay, que también mueren en circunstancias muy dramáticas. Ellos mueren incendiados en su domicilio. Entonces, ahí comienza una serie de episodios que con mucha crudeza debemos enfrentar, pero como tú bien lo dices también, Mirna, esto es un mensaje político. Ya dejamos de atentar contra maquinaria forestal, dejamos de mandar mensajes quizás un poco más regional, y se está enviando un mensaje a toda la ciudadanía, a todo el país, porque se eligió un día, una fecha y un modus superandi distinto. Es una demostración de fuerza, una demostración de poder, y un mensaje político que no hay que dejar pasar. Esto se tiene que combatir con la determinación, con el uso de las armas si es necesario, porque aquí estamos frente a grupos que están utilizando armas de grueso calibre. Entonces, esa determinación creo que aún falta. Decimos, vamos a actuar con todas las herramientas de la ley. Me parece muy bien, pero en la práctica, si no dotamos a funcionarios policiales también del armamento, del equipamiento necesario, vamos a tener enfrentado a un carabinero que está utilizando una pistola, un revólver, frente a grupos que usan armas automáticas de grueso calibre y de un gran impacto, tal cual como ocurrió aquí, porque además esto ocurre en dos lugares distintos. O sea, hubo el tiempo, la premeditación para trasladar los cuerpos, llevarlos a otro lugar, y eso ya habla también de la sangre fría, de la determinación con la que actuaron. Eso no es casual. Y el mensaje que estaba de fondo era un mensaje político. Claro. De todas maneras, Richard, preguntarle por qué cada carabinero andaba en un auto blindado, en un vehículo blindado, y la pregunta es, bueno, claro, ¿por qué se bajaron de este vehículo blindado? ¿Qué hacía carabineros haciendo diligencias del tipo medidas cautelares, no es cierto, revisando medidas cautelares, inspeccionando, en fin, a esa hora de la madrugada? O sea, hay un montón de preguntas que no están respondidas todavía. ¿Usted insiste en que carabineros no tiene todavía la infraestructura necesaria para enfrentar a estos grupos? Dos cosas. Primero, es parte del trabajo habitual de carabineros estar siempre chequeando o realizando el cumplimiento de estas medidas cautelares. Ahora, ¿por qué se bajaron del vehículo? Es obvio. O sea, nadie va a realizar una medida cautelar sin chequear que la persona esté efectivamente en el domicilio. Tiene que hacer esa dinámica. Quizás al momento de bajarse del vehículo se vieron amedrentados, apuntados con armas y ahí ya reducidos totalmente. Respecto de si carabineros cuenta con toda la infraestructura parcialmente. Hace un año atrás todavía teníamos comunas en las cuales simplemente los propios funcionarios policiales a veces debían de arreglar los vehículos. Acá en la comuna teníamos la situación de que debíamos pedir prestado vehículos a otras comunas. Entonces, eso es una situación precaria aún. Tenemos el foco puesto en la zona roja, pero carabineros requieren mayor dotación, mayor implementación. O sea, estos vehículos debieran funcionar todos los días y a veces no tenemos la posibilidad de que estos vehículos estén en funcionamiento las 24 horas del día, si eso también lo sabemos. Entonces, hay una falencia importante todavía y una legislación que sea ad hoc. O sea, eso tenemos que también tenerlo en el horizonte inmediato. Si no hay una agenda legislativa, vamos a quedar cojeando. Podemos tener a los carabineros muy bien implementados, pero con una legislación que no los habilita para actuar frente a este crimen y a este nivel de organización. Claro. Richard, lo que quiero preguntar es lo siguiente, porque pocos días antes de este grave hecho, ya se había producido también, recordemos, no recuerdo cuál fue de las compañías-empresas, ¿no es cierto? Una quema de camiones, pero de las millonarias, o sea, las pérdidas avaluadas en sobre 1.500 millones de pesos, muy pocos días antes. O sea, las quemas de camiones continúan, no es un tema que se haya, digamos, terminado para pasar a este tipo de acciones. Sí, por supuesto, esto fue hace unas dos semanas atrás, cercano al autario. Estamos hablando de más de 1.800 millones de pesos por una empresa de extracción de árido. Hemos tenido quema de camiones, 15 camiones, 26 maquinarias. Eso ya también ha sido habitual. La crudeza de esta violencia, la gente la vive en el día a día. Por eso también la molestia de los ciudadanos de cañete de que esto no es algo que ocurra en este instante, en este periodo de presidencia, sino que es una larga historia, porque aquí hay que también, de alguna manera, sopesar las amenazas, los amedrentamientos. Dos años de estado de excepción. Si eso no es normal. Hemos normalizado el estado de excepción como algo cotidiano, y eso no debiera ocurrir. Pero llevamos dos años y ya a nadie le interesa, básicamente, si se decreta un mes más o un otro mes menos. Eso pasó a la historia. Entonces, cuando normalizamos este tipo de situaciones que a la luz de cualquier ojo parece excepcional, entonces estamos en un problema grave. Y eso también hay que decírselo a las autoridades. Estamos en una situación que quemar dos camiones ya no es noticia. Quemar tres camiones no es noticia. Hay que quemar de diez camiones hacia arriba. O sea, es una brutalidad lo que tenemos. Básicamente, los medios de comunicación ya no cubren los episodios menores. O si no son una cantidad de maquinaria incendiada, eso no aparece básicamente o no se discute en el centro del país. La noticia tiene que verse desde Santiago para que realmente alerte a las autoridades. Sí, fíjese que es increíble ese tema. Pero también lo saben las organizaciones que están detrás. Saben que si queman un camión, dos camiones, eso no va a tener repercusión. Y claramente, como usted dice acá, digamos, lo que uno puede decir a ciencia cierta es que se quería dar un mensaje brutal, bestial, cruel. Todos los calificativos nos quedamos cortos, digamos, pero claramente hay un punto ahí de inflexión. Richard, en su calidad de ex intendente subrogante de la Araucanía, ex gobernador de Cautín, usted ha podido observar que hay una disminución de los hechos porque la autoridad, el subsecretario del Interior decía poco antes de estos hechos que habían disminuido los hechos violentos respecto del 2021 en un 50% y respecto del 2023 en un 25%. Entonces, ¿cómo se explica este recrudecimiento con esas cifras? La planilla Excel resulta mentirosa, Mirna, porque nos estamos guiando en base a esos antecedentes. Cuando no resolvemos el problema político, la planilla Excel va a tener variaciones, disminuciones, aumentos, disminuciones, aumentos. Hay que ver qué es lo que tenemos detrás. Si estamos señalando de que se envió un mensaje político, entonces hay que resolver también lo político. No basta solo con resolver el tema de la seguridad o de la delincuencia. Ese es un aspecto de la realidad. Resolvamos también el problema político. Si decimos que hay mensajes políticos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué medidas adoptamos? Esa pregunta también hay que formularla. Esa no puede dejarse a un lado y abordar solo el tema de seguridad. Y en eso hemos estado fallando, en dar también una respuesta más política. Ya, pero espéreme, ¿y la Comisión para la Verdad y el Entendimiento no es acaso una forma de abordar esto de manera también desde el punto de vista político? Mira, cada gobierno ha tenido una instancia de discusión de estas mismas temáticas. Y hoy día la tenemos mucho más acotada. Aquí lo que va a resolver la Comisión por la Paz y el Entendimiento es el tema de tierras. Y solamente para, en este caso, la temática mapuche. O sea, y los demás pueblos no son incorporados o no son comprendidos en esta discusión. Y además, el resultado se va a entregar prácticamente al final del periodo presidencial. El último año. claro, se hacen importantes esfuerzos que son valorables, por supuesto, pero que no tienen una aplicación dentro de este periodo presidencial. Si todos los presidentes, como te digo, han tenido una mesa de diálogo. El monseñor Héctor Vargas también tuvo una mesa de diálogo con el expresidente Sebastián también una mesa de diálogo, pero no se avanza en una agenda legislativa, por ejemplo. No se avanza en el tema del reconocimiento constitucional que quedó pendiente y está pendiente por más allá de treinta años. Entonces, hay que también entregar un mensaje que sea acorde a la realidad de la macrozona sur. Sí. Para ir cerrando, Richard, le pregunto respecto, fíjese que en estas horas han surgido opiniones como la del gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, recordemos la ley independiente, exdemócrata cristiano, que dijo que espero que el gobierno envíe un proyecto de ley al parlamento y que sea acogido por los parlamentarios, por ejemplo, para reponer la pena de muerte a quienes asesinen policías. Lo mismo respecto, lo ha planteado el diputado exrepublicano Johannes Kaiser que ya ingresó una iniciativa de este tipo. ¿Qué visión tiene usted sobre esto? No, no comparto la visión de Rodrigo Díaz ni de Kaiser. Creo que lo que tenemos que hacer es hacer política en serio, con los pies bien puestos en la realidad. La realidad nos venía indicando, incluso la encuesta fue muy decidora hace un par de años atrás, que en temas de seguridad, en temas de orden público, había que poner todo el esfuerzo y todo el acento. Las autoridades conocen, yo creo, con todas las estadísticas en la mano que hoy día tenemos un problema con los migrantes y tenemos un problema de seguridad. ¿Qué se hace al respecto? Entonces, cuando alguien dice, pero oiga, restablezcamos la pena de muerte. No, yo creo que podemos avanzar perfectamente en otro tipo de materias que realmente otorguen seguridad a la ciudadanía, porque aquí yo incluso me parece un tanto populista. Creo que todavía el país no tiene resuelto otras temáticas que son trascendentales. Resolvamos el tema de inmigrantes, resolvamos el tema de seguridad, pero no con medidas de carácter populista y más aún en un contexto que se va a polarizar por las elecciones municipales y posteriormente las elecciones presidenciales. Y creo que muchos de esos discursos apuntan precisamente a llevar agua para su molino, que hay que actuar con visión de Estado. Eso no le pide a los líderes, actuemos con visión de Estado, tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema con los migrantes, resolvámonos, pero con visión de Estado y no con proyectos que simplemente son mediáticos, generan mucho ruido mediático, pero finalmente al terminar el día vemos que nada de aquello se va a materializar. Y creo que hay que poner los acentos en lo que la gente hoy día está pidiendo. Ya, pues, quiero darle las gracias Richard Caifal, abogado, exgobernador de Cautín, exintendente subrogante de la Araucanía, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Mirna, muchas gracias por la invitación y desde la región de la Araucanía con mucha lluvia, con mucho frío, también un caloroso y afectuoso saludo. Gracias, muy amable, que tenga buen día. Igualmente. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Copeuch, más información en Copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, aprovechamos a invitarte para que te sumes a nuestra comunidad del Mostrador Semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en nuestro newsletter de elmostrador.cl. Y también hay otro newsletter que se llama Universo Paralelo, que es el nuevo newsletter del Mostrador, donde el físico Andrés Gomberoff te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia. Todos los miércoles al mediodía en tu correo, inscríbete en la sección newsletter del mostrador.cl. Nos vamos al corte y al regreso, vamos a entrar de lleno en materia legislativa, todo lo que pasó ayer en el Congreso, las luchas intestinas, ¿no es cierto?, y las peleas intestinas entre el oficialismo y la oposición respecto a la tramitación de leyes de seguridad. Vamos a estar conversando con el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Alpampán con Mirna Schindler por el Mostrador Vodcast, el poder de la transparencia. En Copeuch, cada vez...